Bueno, ¿cómo es mi historia en mi vida? Primero que cuando viene la transición de la Savoy, yo era un niño, así que era imposible que yo tuviera la posibilidad de poder manejar ese consorcio. Y mi papá no fue una persona que no entiendo esa parte de la historia, no la manejo bien, pero se supone que mi papá debería haber heredado la fábrica y manejarla, pero eso fue en cuestiones de crianza. Yo me pudo de San Bernardino Altamira a la casa de mis abuelos y por casualidad enfrente de mi casa vivía Franco Robartelli, un director de cine, fotógrafo de vogue, emigrante italiano como mi familia, que todavía está vivo, tiene 86, 87 años, vive en Margarita, es más venezolano que todos nosotros juntos en los ranchos de Chana. Hizo la película Simplicio a Jacob, a él le debo mi carrera. A los 11 años crucé la calle y me dijo, ¿te gustan las luces? Entra. Y bueno, servía el café, limpiaba los platos, cortaba la grama, no me dejaban tocar nada, tenía 11 años, pero me enamoré de las cámaras y un amigo, Claudio Albino, que en paz descanse, acaba de fallecer de coronavirus en Venezuela, me enseñó a cómo poner un lente, cómo limpiar una cámara, a manejar moto, a todo, y yo salía de la escuela y le decía a mi hijo, no, era el mejor estudiante, pero mamá ya hice la tarea, tú sabes, todo así. Y después de ir a con el señor, y en la tarde iba, y dos horas, y dos horas. Llegaban las vacaciones, ¿para dónde quieres? No, yo no quiero ir de vacaciones a ningún lado, yo quiero ir allá. Y pasé mis vacaciones trabajando con el señor. Todavía en algún lugar de mi casa en Venezuela debe haber un sobre en mi cuarto, si no botaron todas mis cosas. Con un sobre que me dio Franco Robertelli, y me acuerdo clarito, mi primer pago, y además que tenía un sobrenombre femenino, muy gay para la época, me decían Carmencita, era como la señora de servicio que servía el café, yo servía los té, yo atendía, no me iba a tocar nada, tenía 11 años, una cámara contaba una fortuna, como hasta los 15 años, ya empecé, a los 15 años ya tocaba la cámara, la armaba, la desarmaba. Tengo el sobre, 85 bolívares. Ganabas. Tú no te imaginas lo que era 85 bolívares en esa época, ¿sabes? Yo era millonario, era rico, era demasiado dinero. Y ahí empecé a ganar y hasta hoy en día sigo siendo freelance, he tenido una gran oportunidad en mi vida, y también grandes errores, pasé un consumo de droga terrible, no me cuesta nada hablar de eso, lo superé, a mí me tocó varias veces tocar fondos, mi vida no ha sido dura, pero aquí uno da una muestra de que ahorita vivo en Viena, estoy haciendo una vida en Viena, he recuperado parte de mi falta, a mi hijo y otras cosas, pero sí se puede. Siempre podemos volver a pensar, a perdonarnos, a corregir las cosas, pero sí, me ha tocado duro, pero siento que parte de esa resistencia, hoy en día que tengo un grado de madurez, y que puedo analizar mi historia, algo tiene que venir en esta genética, aquí adentro, que me duda todavía, a resistir más. Sí, sí, es que los judíos son así, súper trabajadores, nunca se rinden, yo no conozco ningún judío aquí, bueno, en Austria es que he conocido judíos, y de verdad que todos... Yo no lo soy, pero hay algo de mi sangre que tiene esa información, yo nací de un vientre católico, me criaron como católico, pero también vi las dos cosas, porque mis abuelos hacían su Shabbat, todas las celebraciones judías, pero también había cosas cómicas, porque mi abuelo iba a la sinagoga, pero también iba a la iglesia católica, mi abuelo me dijo, abuelo, y yo creo que en algún momento era porque cuando salieron de la guerra, quedaron en una deuda de agradecimiento total, y ya no importaba si es en la sinagoga, en la mezquita, o en la iglesia católica, y era la razón de agradecer haber escapado de ese infierno tan horrible que ellos vivieron en la guerra. No, no, no me imagino, y tú también trabajaste en algo, en alguna televisión, haciendo alguna... Trabajé en Radio Caracas Televisión cuando estaba joven, en televisión, algunas cosas como Freelance, trabajaba, muy poco tiempo en mi vida fui empleado, casi toda mi vida ha sido Freelance, en los principios trabajé con Mimo Rafaldi, con Oliver Field, con mucha gente, pero realmente toda mi vida en Venezuela, en nuestra profesión es Freelance, he logrado, solamente en los primeros años, fui empleado en Videomóvil, Videosistema con Gilberto Correa, imagínate tú, Gilberto Correa era mi jefe, cuando yo estaba jovencito, muy jovencito, que les salgo y no tenerlo, sí, una gran persona, un gran trabajador, el señor Gilberto, un buen jefe, te puedo decir que fue un extraordinario jefe. Sí, era otro de los íconos, como cualquier otro de los íconos de Venezuela, Gilberto Correa, no... Guau, qué interesante, yo pienso que toda tu vida en sí es súper interesante, y lo que ha de venir ahora en ahora... Parte de mi vida ha sido un desastre, y parte es muy interesante, pero creo que la vida es eso, hay que rectificar, aprender, caer, levantarte, perdonarte, que te perdonen, porque hay gente que, hay veces hay rencores en la vida, que no tienes razón de ser, y hay que superarlo, si vives arraigado a los errores de tu pasado y de tu pasado, es imposible que tengas un mejor futuro, creo que la fórmula ahora, a mis casi 53 años, es desprenderme un poco de mis errores, y es aquí y ahora, uno tiene que vivir aquí y ahora, tratar de hacer la película hacia el futuro, también complica las cosas, y vivimos muy agarrados de esos estereotipos que nos enseñaron nuestros padres, yo vengo de una cultura análoga antes del internet, he sido un poco rebelde en muchas cosas y he logrado quebrar esos paradigmas, pero a veces vivimos atrapados en ese cambio generacional que eran tus padres, nuestros abuelos, mis abuelos, y ahora estamos en otra evolución de vida, entonces llegar a esos momentos, perdonar, dar gracias, evolucionar, seguir adelante, y más en estos tiempos de pandemia, y más en estos tiempos donde ahorita Israel, la franja de Gaza, el mundo está en una balanza muy peligrosa, no sabemos a dónde vamos, creo que lo mejor es unión, amor, consolidar fuerzas, y seguir adelante, tenemos un solo planeta, somos la misma gente, siempre seguimos el canal, que hay que apoyarse, y hay que disculparse, y hay que pasar la página, y darle una oportunidad a todo el mundo, para que vuelva a hacerlo otra vez, las veces que sea necesario, así es, muy buen video, Dios mío, gracias, vamos a tener mucho contenido, por aquí, por el canal, voy a hacer este video, como en tres partes, como en tres días, y te coloca a Rodolfo, por completo, bien, no, y quedo aquí en cámara contigo, voy a llamar a mis hermanas, y voy a tratar de arreglar, ahora sí, saludos de coronavirus, sí, estamos en pleno COVID, pero ya, o sea, permitido reuniones, y por eso aprovechamos, estamos testeados, los dos estamos testeados, estamos bien, obviamente, muchísimas gracias a todos, bueno chicos, espero que este video les haya gustado, que como siempre, les haya dado un mensaje, y el mensaje ese, lo que él acaba de decir al final, el amor, unión, siempre salir adelante, y hacer todas las cosas, que nos gusta hacer, sin hacerles daño a nadie, todo legal, y bueno, todo legalito, y 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 todo legalito, live los hoyos, y a el fin. Chao. tchús. Gracias por ver el video.